Logramos chipear 85 perros en toda la jornada. Esto quiere decir que va a haber 85 perros que van a estar o en su domicilio o en el caso que se despierta vamos a poder identificar claramente a sus dueños. Después se entregaron 10 cachorros en adopción y un cachorro adulto, digamos. Si bien quizás los números no resulten demasiado impactantes, para nosotros lo sentimos como un logro entendiendo que la problemática canina requiere de un compromiso de todos y que es paulatino, digamos. Esto es paso a paso. ¿Ustedes ven algún tipo de cambios en general en la sociedad respecto a la tenencia responsable? Sí, la verdad que también celebramos esto porque algunos vecinos, algunos actores sociales, algunos periodistas nos mencionan que no es que no se ven perros por la calle, sino que se ven menos perros, digamos. Entonces esto tiene que ver con el trabajo que lleva adelante la dirección de Zoonosis que la verdad que es arduo, que es sistemático y que a veces, digamos, estos alientos, estos estímulos, la verdad que se agradecen sobremanera, digamos, porque es muy importante para nosotros abordar la problemática canina con todas las dificultades que tenemos, ¿no? Con las restricciones, quizás con la desaprensión que tienen muchos de nuestros vecinos, que está íntimamente relacionada con esa irresponsabilidad que tienen algunos vecinos con respecto al cuidado de su mascota. ¿A dónde se pueden dirigir los vecinos que quizás quieran realizar una denuncia o tienen un perrito para dar o cómo se manejan en esos casos? La dirección de Zoonosis funciona de 7 a 19 y está en Vitodumas, al lado del edificio de Obras Públicas, y su teléfono es 422-377. Es muy importante y te agradezco que hayas señalado el tema de las denuncias. Digamos, nosotros la actuación que tenemos posible es teniendo una denuncia por escrito, digamos, porque si no, no podemos activar los mecanismos que prevén nuestras ordenanzas para poder, digamos, llegar a un buen puerto, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos pueden hacer, digamos, una denuncia telefónica, nosotros tenemos un registro, esto se anota y en la medida de las posibilidades se va y se asiste. Ahora, por ejemplo, en el caso de maltrato animal, digamos que este es un requerimiento que por ahí nos recibimos muchos llamados, digamos, ahí hay una ley nacional y cualquier vecino, no necesariamente el vecino de al lado, sino cualquier persona que vea un animal en situación de maltrato, se acerca a la policía, se acerca a la fiscalía y hace la denuncia, digamos, no es necesaria nuestra intervención, digamos. Eso luego tiene un carril jurídico que desemboca en las medidas pertinentes, digamos, que estime la justicia en este sentido.